Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En las colinas aisladas de la Cuesta de Miranda, en la provincia de La Rioja, Argentina, existe una leyenda que ha intrigado y aterrorizado a los viajeros y habitantes locales durante generaciones. En este video, nos aventuraremos en la enigmática historia de la niña de la Cuesta de Miranda, una narración que se ha transmitido de boca en boca y que ha dejado una huella indeleble en aquellos que han presenciado su figura pálida y descalza en las noches de niebla. La Cuesta de Miranda, una carretera serpenteante que atraviesa las escarpadas montañas de la región, es conocida por su belleza natural y por los desafíos que presenta a los conductores debido a sus curvas pronunciadas y sus pendientes empinadas. Durante el día, la cuesta ofrece vistas panorámicas impresionantes de los paisajes montañosos que la rodean, pero cuando la niebla desciende sobre la región durante las noches, la atmósfera se vuelve sobrecogedora. La leyenda de la niña de la Cuesta de Miranda se origina en el siglo XIX, en una época en la que la región estaba habitada por comunidades rurales que vivían de la agricultura y la ganadería. En ese entonces, la cuesta era una ruta crucial para el comercio y la comunicación entre los pueblos vecinos, pero también estaba asociada con un aura de misterio y superstición. La historia comienza con una niña llamada María, una joven de cabello oscuro y ojos profundos que vivía en una humilde casa al borde de la Cuesta de Miranda. María era conocida en la comunidad por su belleza y su espíritu alegre, y siempre llevaba un vestido blanco, su prenda favorita. Era la hija única de una familia trabajadora y amable que la adoraba. Una noche de niebla espesa, María desapareció misteriosamente de su hogar. Sus padres buscaron desesperadamente por toda la casa y sus alrededores, pero no encontraron rastro alguno de su hija. La noticia de su desaparición se extendió rápidamente por el pueblo, y los habitantes se unieron en la búsqueda de la niña perdida. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las noches, las esperanzas de encontrarla con vida comenzaron a desvanecerse. Fue en una fría noche de niebla que ocurrió el primer avistamiento de la figura pálida y descalza que se convertiría en la leyenda de la niña de la Cuesta de Miranda. Un grupo de viajeros que se dirigía hacia el pueblo cercano afirmó haber visto a una niña, vestida de blanco, caminando sola por el borde de la carretera. Cuando se acercaron, notaron que la niña tenía el cabello mojado y los pies descalzos, a pesar del frío y la humedad de la niebla. Los viajeros, conmovidos por la aparente vulnerabilidad de la niña, le preguntaron su nombre y de dónde venía. Sin embargo, la niña no respondió. Simplemente los miró con sus ojos oscuros y profundos, antes de desaparecer en la niebla espesa como un fantasma. El relato de los viajeros se extendió rápidamente por la región, y pronto otros comenzaron a informar avistamientos similares de la niña, vestida de blanco en las noches de niebla. Aunque algunos se sintieron conmovidos por su aparente desamparo, otros experimentaron una sensación de escalofrío inexplicable cuando se encontraron con su figura enigmática. La comunidad local comenzó a tejer una narrativa en torno a la niña, convirtiéndola en un espíritu errante que buscaba a algo o a alguien en la oscuridad de la cuesta de Miranda. Los relatos variaban, algunos sostenían que María había sido secuestrada y su espíritu buscaba venganza, mientras que otros creían que estaba perdida y necesitaba ayuda para encontrar el camino de regreso a casa. A medida que pasaron los años, la leyenda de la niña de la cuesta de Miranda se arraigó en la cultura local. Los habitantes de la región aprendieron a respetar las noches de niebla y a temer los encuentros con la misteriosa niña vestida de blanco. Se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban en la cuesta de Miranda durante las noches oscuras, una advertencia de que lo desconocido podía acechar en las sombras. Sin embargo, la leyenda también atrajo a aquellos que buscaban respuestas y aventuras. Investigadores paranormales y curiosos viajeros llegaban a la cuesta de Miranda con la esperanza de descubrir la verdad detrás de la enigmática figura. Algunos afirmaban haber sentido una presencia sobrenatural en las noches de niebla, mientras que otros compartían historias de sus encuentros con la niña vestida de blanco. Uno de los relatos más escalofriantes es el de un grupo de amigos que decidió acampar en la cuesta en una noche de niebla espesa. Mientras se sentaban alrededor de una fogata, comenzaron a escuchar susurros suaves y lamentos en la distancia. La niebla se cerró a su alrededor y la figura pálida de la niña apareció a lo lejos. Los amigos, llenos de curiosidad y un escalofrío en la espalda, se acercaron a la niña. Sus ojos oscuros los miraron con tristeza y finalmente habló. Contó una historia de pérdida y desesperación, de cómo había desaparecido en la niebla aquella noche fatídica y nunca había podido encontrar su camino de regreso a casa. Los jóvenes, conmovidos por su historia, ofrecieron llevar a la niña de vuelta al pueblo. Pero antes de que pudieran hacerlo, la niebla se cerró aún más a su alrededor y la niña desapareció como un espectro en la oscuridad. Los amigos regresaron a su campamento, llenos de asombro y miedo, y nunca volvieron a acampar en la Cuesta de Miranda. La leyenda de la niña de la Cuesta de Miranda sigue viva en la región hasta el día de hoy. La figura pálida y descalza que deambula por las noches de niebla sigue siendo un misterio sin resolver, una presencia que despierta temor y fascinación a partes iguales. ¿Quién es realmente la niña vestida de blanco que busca algo o alguien en la Cuesta de Miranda? ¿Cuál es su historia y por qué sigue vagando en la niebla después de todos estos años? La verdad sigue escondida en la niebla densa de la Cuesta de Miranda, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar la oscuridad y adentrarse en su misterio. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.